...tornando a la familia de este aeropuerto, no se realiza un avance en la calle. Your attention period. Pay attention to you. This time. ...tornando a la calle. Ok, todas las puertas con puertas están cerradas. Preparados para conectar. Revolcador conectado y pin bypass en posición. Desconecte el freno de estacionamiento. Comentando retroceso. Puede encender los motores. ¡Gracias! ¡Gracias! Operación completada, active freno de estacionamiento Desconectando remolcador, espere Se ha desconectado el remolcador y se ha quitado el pin bypass Señal manual a la derecha, hasta la próxima, que tengan un vuelo seguro Gracias a nuestros clientes de Iberia Plus y la alianza One World Y nos ponemos a su servicio con el deseo de que tengan un vuelo agradable Por favor abróchense el cinturón de seguridad Comprében que el respaldo de su asiento está en posición vertical Y su mesa plegada, les recordamos que no está permitido fumar Muchas gracias por su atención Gracias por su atención Gracias, señor presidente Francisco Alparón Gracias por elegir este Iberia Express Gracias por elegir este Iberia Plus y One World planes Estamos en servicio y espero que tengas un buen plazo Recuerden que fumar no permitido tomar atención En el vuelo Gracias por leer este Iberia Plus y One World ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Yes Captain